Hola, soy Mon. Es que vengo ya muy tensa, porque es la tercera vez que hacemos juego en casa y nunca he ganado. Nunca has ganado. Quiero ganar hoy, sí o sí. Y el juego que hoy proponemos se llama Metropoker. Esto es muy sencillo, para jugar en casa necesitamos una cinta métrica. El juego es muy sencillo, consiste en ir sacando cinta, vamos sacando cinta, vamos sacando cintra, cintra. Y gana el que consiga sacar más sin que se le doble. En el momento en que esto haga catacla, ya ha perdido. Quiero recordar una cosa, Ana Simón hace juego en casa porque asegura que ella es capaz de conseguir que la gente se divierta gastando muchísimo menos dinero que nada. Y incluso igual de bien que en un parque de atracción. Mejor, esto es más divertido que una montaña rusa. Y también le quiero recordar al público que si gana Ana Simón tenemos... Si gano yo, hay sorpresa. El primer castigo que son unas cucarachas que están ahí arriba. Son cucarachas, pero están aquí arriba en esos dos cuadrados. Obvio, obvio. Sí, sí, podemos poner el sonido que lo hemos amplificado como 10.000 veces. Es mucho menos, es mucho menos, pero lo hemos amplificado como 10.000 veces. Mirad. Qué relajante. Qué rico. Ese es el sonido, el mantra, ¿vale? No os preocupéis, son cucarachas limpias. Aseadas. Las recogemos en un momento. No pasa nada. No se ha distribuido. Si gana Ana Simón... Coged uno cada uno, por favor. Si gana Ana Simón, tiramos la cucaracha. Porque tengo a todo el público en contra. Entonces noto la vibración negativa. La presión. Vas a empezar tú, ¿vale? Empiezo yo, ¿vale? Venga. Hay que subir mi apuesta. Sí. ¿Vale? Entonces es como una especie de póker y yo apuesto que no tengo ningún problema con estos metros que se ven buenos de metro y medio. Uy, esto. Bueno, ya no sabemos ni cómo va. Metro y medio. Metro y medio. Metro y medio. Hombre, para empezar empiezas fuerte, ¿eh? Fuerte. A ver. Tienes que decir tu apuesta primero, Rodolfo. Ah, amigo. Hay que superar. ¿Lo tienes, Pablo? Metro 60. Lo tengo, metro 50. Venga, ¿cuánto subes, Rodolfo? Sube. Voy a intentar ya para... No, no, hay que decirlo. ¿Tienes que decirlo antes? Dos metros, ¿está loco? Dos metros, qué palma, qué palma. Al saco, al saco. Pero están muy londo, tío. Si lo consigo, ya el siguiente lo va a tener jodido. Están 1,99. Lo tienes ahí. 1,99. No jodas, están dos metros. Bueno, se ha bajado un poquito, ¿verdad? Venga, 1,97, va. No, 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 dos, dos. Tienes que hacer dos. Es lo que has dicho, tienes que ir a por dos. Cuidado. Cuidado, Rodolfo, Rodolfo. Y esto, y esto, y esto, y esto. Jesús. Rodolfo, muy fuerte. Tienes que hacer... Yo me inclinaría 2,02, 2,05. Como diga 3, yo ya me voy. 2,5. Yo creo que bien. 2,5. Mirando bien que no se te rompa, Jesús, si se cae alguno de los metros, esa persona ha perdido. Y atención, porque Ana Simón va a tener que superar 2,05 si lo consigue. Si me lo ponéis muy difícil. Jesús. Claro, pero ahí está. Pero Jesús parece fino con el metro. Va por metro 90. 2,05. Ahí está, 2,05. Venga, Ana. Venga, Ana. Tu apuesta, Ana. 2,20. Venga, Ana. Venga, ahí. Va a tope. Se le va a la plaza. Ana. ¿Lo ha conseguido o qué? No puedo creer. En ello, 2. 2,20. 2,20, Ana Simón. 2,21, ¿eh? Se ha tirado arriba. Bueno, yo digo... Jesús, lo tienes como torcido, ¿no? ¿Qué? ¿Y el metro también? El metro la tiene torcida. A ver, yo digo... ¿Has hecho 2,05? 2,20. 2,20. Claro. Venga, Pablo, 2,30, que tú puedes. No, no, yo 2,25. ¿Qué dice Pablo? Venga, Pablo, 2,30. Hay que ganarle. Hay que ganarle a Ana Simón. Si no le ganamos dos caen las cucaranjas. Estáis locos lo que es. Pa, 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 pa. No hay pa, 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 pa. 2,25, ¿es serio, Pablo? Es que habéis empezado demasiado fuerte, hombre. A ver. Vamos a ver Que Pablo consigue el reto del 2 Lo tiro para adelante Vamos Pablo, 2'20 2'25 ya Pablo 2'26 2'26 ya Vamos Rodolfo 2'30 2'30 Ya tiene que ser con equilibrio Sí, sí, ya me he dado cuenta ¿Me la juego y un poquito más? Madre mía que tengo Hay que ganarle a Ana Simón o le caen las cucarachas 2'30 Vamos ahí, vamos ahí Vamos Jesús 2'35 ¿no? Jesús, es el momento de la estrategia Jesús Siempre recto, siempre para arriba Que se te dobla Yo he visto caer una cucaracha ya 2'35 Lo tiene Jesús, muy bien Conseguido por Jesús Castro Muy bien Ana, tu apuesta Tienes buen ojo 2'36 ¿Qué dices? Pero Ana, por Dios, no Por lo menos 3 centímetros Cobarde, cobarde Cobarde Venga Ana, un poco más Ana, venga, hombre 2'36, ¿en serio? Pero qué raca Ana Conservadora, eh Qué conservadora Bien jugado Ana ¿Lo ha conseguido? Sí, conseguido Pablo, te toca 2'40 Venga, va Pablo, no falles De aquí dependen las cucarachas Fíjate que Pablo ha dicho 2'40 Son solo 4 centímetros Parece poco Pero hay mucha gente Que daría mucho Por 4 centímetros más Y Pablo llega a los 2'40 Sin que se caiga 2'50 2'50 2'50 Atención Tenemos 2'50 Ya no te puedes echar atrás Ahora tienes que llegar a los 2'50 2'50 A ver, Jesús Tienes que superar 2'40 ¿Vale? ¡Jesús! Tienes que superar los 2'40 Puedes hacer 2'41 Por ejemplo No, pero él no lo ha conseguido Puede hacer 2'40 No, que Pablo lleva 2'40 Ah, Pablo lleva 2'40 Perdón, sí, es verdad 2'44 Muy bien, ¿eh? 2'44 2'46 Pero qué rácanas Ahora puncheo el general para Ana ¡Buuu! ¡Buuu! Muy mal, Ana ¡Mollencia vergüenza de ti, Ana! Te van a quitar la estatua del pueblo Estoy súper concentrada La verdad que sí Ya está, eh, Pablo Pablo, te vas ¿Ya está? Te toca 2'50, va Venga, Pablo 2'50 Vamos, Pablo ¿Aceptas el reto de 2'50? Pablo, tienes que decir cuánto Venga 2'50 2'50 Lleva, Pablo 10 centímetros le quedan Fíjate que Pablo está haciendo tiempo A ver si se lo dobla a alguien, eh Muy fuerte Has pasado de 2'50, Pablo Para ya ¿Cuánto llevo? 2'52 Pero no vale Tienes que ponerle 2'50 Ahí está 2'50 para Pablo Perfecto Ya está, páralo Muy bien Aguantado Aguantado Vamos, Jesús Cuidado, cuidado, Jesús Jesús, no te despistes Que no estamos pescando Me encanta Jesús Va al límite, eh, Jesús Va al límite siempre ¿Cuánto dice Jesús? ¿A por cuánto vas, Jesús? 2'50 2'57 Ahí está 2'57 ¿Qué dices? 2'57 Le va a complicar la vida muchísimo a Ana Simón Ana Simón tiene que ir ya a por 2'60 por lo menos 2'60 Vamos ahí, bien Vamos a ver si aguanta cuando suelte la mano Oye, podríamos haber hecho el programa A por ella 2'61 2'61 Pero para Pablo Pucheo para Pablo Pablo más Pablo Lo que queráis La vuelta Se ordena 2'65 Venga, vamos ahí Vamos Complicarle la vida a Ana Simón Es solo una Podéis ganar Cuanto más subáis vosotros Más tendrá que subir luego a Ana Simón 53 Pablo, te quedan todavía mucho Para, para, para Por aquí tienes que andar ya Ahí voy Estás en 2'75 Pablo Se te ha ido la olla muchísimo ¿Cuánto llevo ahora? Dímelo, Rodolfo Un poquito más 2'69 2'68 Vale, un poquito más Un poquito más Un poquito más 64 65 Ya ahí tienes Oye, oye, oye Ana, Ana, Ana Ana se está abriendo Ana se está abriendo Oh Jesús Castro está afuera Atención Que Ana quiere lanzar La cucaracha Sí Yo sé que vosotros Practicáis antes ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2'65 Llevo Vamos a 2'70 Vamos Muy bien, Ana Ahí estamos Muy bien 2'70 Muy bien, Ana Muy bien ¿Lo tiene? Sí Vamos, Pablo Con apuesta, Pablo Rápido 2'75 Vamos ahí Muy bien Así nos gusta Fuerte Ana, cuidado Que se te va un poco Para adelante Y la regla también Ahí lo tienes Estás en 2'80 Ahí, ahí, ahí Ahí está 2'75 Aguántalo Uy, uy Cómo se está combando Cómo se está combando Ahora, te juro que lo hemos hecho una vez en el ensayo Ay, 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 ay Qué peligro, Pablo No te desestabilices ¿Cuánto vi? ¿Vi cuánto? Vamos, Ana Vamos, se toca ¿Cuánto lleva? 2'75 Me está haciendo trampa No lo veis 2'76 Muy bien No, Ana, no Venga, vamos Bien jugado Bien jugado Bien jugado Ana quiere ganar Lo va a subir Ay, ya lo tiene, Pablo Ya lo tiene Pablo, te toca Tu turno Es tu turno, Pablo 2'77 ¡Wow! Pablo está muy inestable No puede arriesgar más Pablo no puede arriesgar más Pues 2'79 2'79 ese, Pablo ¡Oh, oh, oh! ¡Cucaracha, cucaracha! Ana, te toca 2'80 2'80 Vamos, Ana, ya Por ello Lo tienes, lo tienes Lo tienes, 2'80 Hay que dejarlo Y muy bien Ana está muy estable Muy estable Pablo, ahora está recuperando 2'82 Venga 2'82 Tuve 2 centímetros, Pablo Gallinacea Motos Se ha metido 2 centímetros Venga, Ana 2'85, Ana, va ¿Ya? 2'85, Ana 2'85 Venga, por ello Ahí lo tiene Ana Está en 2'85 Muy bien Ana, muy bien jugado Y complica la vida Pablo Hay esas cucarachas Que me van a correr Sobre vuestras cabezas 2'87 Venga, vamos Pablo 2'89 2'89 He cambiado de opinión 2'89 para Pablo Muy bien Parece que alguien está haciendo un poco de trampas Ojo Estás haciendo trampa Nadie está haciendo trampa Venga, Ana 2'90 2'90 Ana va por 2'90 Ana va por 2'90 A subir esto no un centímetro es posible Qué rancia Pablo, a partir de ahora solo se puede de 5 en 5 Pablo, 2'95 Tienes que subir Vale, 2'95 Pablo está muy preocupado Tiene muy complicado Ana, concéntrate, no te muevas 2'95 Sube un poco Ana, tienes que ir a 3 metros Hablamos de 3 metros 3 metros Uy, cómo se está moviendo la de Ana Cómo se está moviendo Qué peligro tiene Madre mía ¿Cómo lo llevas Ana? 3 metros para Ana Pablo Pablo, te toca ¡Gol! Nos libramos de las cucarachas otra vez ¡A ver si vamos a jugarote!